Estos líderes estaban descendientes incas, aquí vemos uno de ellos, este cuadro que vemos acá es el de Marcos Chihuahua Topa Inca, de la panaca de Yoke Yupanqui, tercer inca de Cusco, y lo pueden encontrar en el Museo Inca. Y bueno, este era un noble inca, era un inquispano, es gracias a estos personajes que le debe el título a su libro, era descendiente inca, pertenecía a una de las panacas, llevaba el título de inca, y además pueden ver que sobre su cabeza tiene una borda, que era la borda del inca, conocida como la mascaipacha, o mascapaicha también se le dice. Que solamente podía usar el inca, y que utilizaron durante el virreinato solamente los descendientes del inca. Y es por eso que este sistema fue una continuidad del Tahuantinsuyo, que también reposaba sobre los curacas locales. Los españoles se dieron cuenta que el sistema de los incas era muy eficiente, y buscaron continuarlo, y además iba en la misma línea de la monarquía impuesta que ya se conocía, desde las alianzas de las alianzas de los reinos de Castilla y Aragón y Navarra, como también en el Sacro Imperio. En otras palabras, había una línea concordante de pensamiento, que funcionó, y que por eso, el sistema que reinó en el Perú fue el de una monarquía compuesta, en donde este poder reposaba sobre los curacas.